Yo me llamo Yuri, estoy en la comida de Chanka, estoy estudiando en Corca, y cuando termine mi colegio quisiera estudiar Ingeniería Civil. Quiero construir carreteras, que llegue a toda parte. A mí me gustaría que me reconozcan como un gran ingeniero y que tengan cariño hacia mí. Hacen un montañí, un año y medio, me gusta que me ayuden con las tareas. Quiero enseñarles cómo se atrapan los peces con las manos. Estén muy atentos a lo que les voy a decir. ¿Están atentos? Ok. Tienes que subir tu pantalón hasta la altura de la rodilla y quitarte la chompa. Si es grande el río, no te atrevas, puede ser peligroso. Si es pequeño, puede ser. Y sumerge tus manos debajo de las piedras. Si sientes que resbala entre tus dedos, atento, es un pez. Si se va a otro lugar, tienes que seguir y atrapar de su cuello. Y botarlo fuera del río. Si has juntado varios peces, podrías llevarte a tu casa y prepararte un plato. Que a mí me gusta, peces fritos y papa frita. Me gusta coger los peces y comparto con mis familias. Además, cuando cocino, mi mamá es rico. Espero que les haya gustado. Si no, me avisan. Disfruten de los peces. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!